Bueno, otra información. En Luque, una niña fue baleada en el pie por su propio tío. ¿Cómo aconteció esto? Hubo un problema familiar. Esto ocurrió en el barrio Cuaduré de Luque. Hubo una discusión, el tío, que en este caso sería porque su hermana es la que tiene su casa en la cercanía donde él trabaja. Y el tipo este es un cuidador de un local y lógicamente como cuidador tiene armas de fuego. Se fue nuevamente a la casa de su hermana en actitud, según la denuncia, soberbia, prepotente, violenta. Entonces ya salió el cuñado al cruce, ¿verdad? Y allí hubo una especie de pelea. El enojado salió de ese lugar, se fue hasta el local donde él trabaja, donde él custodia ese local, trajo el arma de fuego y realizó varios disparos. Y uno de esos disparos impactó en la propia sobrina de 11 años de edad, en el talón, lado derecho. La niña de 11 años está internada en el Hospital Regional de Luque, en estado de observación, pero bien pudo terminar en una tragedia. Claro, una tragedia. Esta situación, efectivamente. Estamos hablando de disparos de armas de juego. El tío es identificado como Luis Fernando González González, de 29 años de edad, que está detenido en la Comisaría Tercera de Luque por orden de la fiscal Fátima Villasboa. Lógicamente, ¿verdad? Hasta allí la pelea, bueno, de repente es normal, por decir, hay una discusión, ¿verdad? Pero que se tenga que ir a buscar armas de fuego, realizar disparos y sobre todas las cosas, poner en peligro la familia ya va mucho más allá. Una menina de 11 años, incluso que recibió la altura del talón. Bien, como dije, pudo terminar en una tragedia. Rodolfo Agüero, oficial de policía. Llegó a la casa con actitud prepotente, tomándose a golpe de puño con el marido de la víctima. En esa sala de la casa va a dos casas donde él se encuentra, donde se encontraba como guardia. Trae un, como encargado, trae un arma de fuego de la casa y realiza varios disparos dentro de la casa. Uno de ellos impactando en la menor. El mismo ya se encuentra detenido a cargo del Ministerio Público. También acudió al lugar personal de criminalística, quienes procedieron a la incautación del arma de fuego, como así también para la pericia. ¿Cómo está la menor? La menor se encuentra regularmente bien, se encuentra internada en el hospital. y estará saliendo de alta en estos momentos. ¿Ya queda a cargo del Ministerio Público? Ya se encuentra a cargo del Ministerio Público. ¿Lo que no se sabe es por qué la pelea, por qué el problema con la familia? Según la víctima, es hermana del detenido y relata que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos, ya que se encuentran en conflicto con la familia. ¿Es violento también? Es muy violento, según relata la hermana. ¿Qué es lo que no se sabe es por qué la pelea, 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 por qué la pelea. Gracias.